Proteger IPS, protección y seguridad para usted. Hola amigos y usuarios de Proteger IPS, en esta oportunidad estaremos hablando sobre el cuidado de nuestra salud visual en nuestro lugar de trabajo y para ello contamos con la colaboración del optómetra Carlos Hernández, especialista en seguridad y salud en el trabajo, quien nos contará sobre la importancia de este tema y a su vez nos dirá de qué manera podemos cuidar de nuestros ojos en el lugar en el que laboramos. Hoy vamos a hablar sobre el cuidado visual en los trabajadores, sabemos que el órgano de la visión es el órgano más importante, teniendo en cuenta esto, pues él se adapta a las condiciones dependiendo de los distintos ambientes laborales en los que se puede desempeñar un trabajador y asimismo es importante la labor de concientización para los trabajadores. Por ejemplo, si tenemos un trabajador que está trabajando hacia las afueras, hacia el campo, parte en donde está expuesto mucho al sol, es un trabajador que tiene que tener unas gafas de protección, porque pues al estar expuesto al sol se pueden generar terígidos, se pueden generar inflamaciones en los ojos. Cuando el trabajador tiene su protección visual, las gafas de protección previenen el desarrollo de cierto tipo de enfermedades y de cierto tipo de patologías que afectan la visión, así también como el hecho de cataratas, que se opaca el lente que está dentro del ojo, también porque ese lente es el encargado de absorber los rayos ultravioleta. Un trabajador que está expuesto a mucho viento, a polvo, puede desarrollar irritaciones oculares, alergias, como un tibitis, también prima la importancia de los elementos de protección, en este caso unas gafas de seguridad para protegerse de estos posibles efectos que pueden ocasionar daños en la visión. Un trabajador que sí está elaborando en interiores, está expuesto a otro tipo de riesgos, factores como la iluminación, la iluminación de una pantalla de computador, pueden generar en el ojo casos de ojos secos, problemas de irritación, problemas de lágrima. En estos casos es donde se puede acudir también a la protección visual, por medio de qué, por medio de unas gafas con un filtro antirreflejo, unas gafas de descanso, y así el trabajador podrá desempeñar sus funciones de manera óptima. Un trabajador que no esté adecuado, que no tenga en su conciencia el hecho de que los ojos son importantes y por ende cuando se desarrolla una actividad durante un tiempo determinado o prolongado, los ojos también se cansan, los ojos tienden a molestar. Entonces es aquí en donde vemos la importancia de esa concientización en los trabajadores para que pueda desarrollar sus funciones de manera correcta, de manera adecuada. Un trabajador que pueda desarrollar sus funciones de manera concreta, así mismo es un trabajador que va a rendir más. Y obviamente en el futuro se va a prevenir el hecho de que pueda desarrollarse este tipo de enfermedades oculares que ya cuando se desarrolla la enfermedad, cuando se desarrollan problemas visuales, patologías visuales, el tratamiento nos puede generar un alivio en el momento, pero puede generar unas secuelas hacia el futuro. Entonces la invitación es a proteger, cuidar, utilizar elementos de protección personal y así mismo concientizar a los trabajadores de la importancia del autocuidado y obviamente de que puedan desarrollar sus funciones de manera correcta, de manera adecuada y así mismo no estará en riesgo su salud visual. Es recurrente encontrar que llegan a consultas trabajadores manifestando cierto tipo de síntomas en cuanto al desarrollo de enfermedades o patologías que son consecuencias directas del desarrollo de sus funciones laborales. Hay patologías, como por lo menos el tema de conjuntivitis, que son irritaciones oculares o alergias que se dan cuando se está expuesto a microorganismos, alergenos, y son ese tipo de trabajadores que llegan a consulta, que están expuestos o que trabajan en campo, entonces llegan con varios síntomas, ojo rojo, cansancio, irritaciones, inflamaciones, se tiende de pronto a sesgar el hecho de que es una alergia pasajera, se realiza el tratamiento farmacológico y listo. Ese mismo trabajador puede llegar a los 15, 20 días o al mes, a los dos meses, nuevamente con los mismos signos, con los mismos síntomas, refiriendo que te presenta problemas visuales. Es aquí donde radica la importancia de detectar cuáles son esos signos y síntomas derivados de la profesión o de la labor que hace el trabajador. Si sabemos que es un trabajador que está expuesto al ambiente, que está trabajando en el campo, que está expuesto a alergenos, que está expuesto al polen, entonces ahí es donde podemos decir, es un trabajador que como está expuesto a este tipo de riesgos, puede desarrollar este tipo de patologías. Entonces vamos a encaminar también la parte hacia la prevención. No esperemos que el trabajador llegue a consulta remitiendo ese tipo de síntomas, sino más a la prevención, a la concientización. Es allí la importancia entonces de los programas de seguridad y salud en el trabajo, las capacitaciones que se le pueden brindar a los trabajadores que reconozcan estos signos, que reconozcan estos síntomas, para que ellos mismos tomen la conciencia de que dependiendo de su puesto de trabajo hay que tomar unas medidas de protección para que no solamente la solución se vea aquí en el consultorio, sino también en su sitio de trabajo. Pasemos a un trabajador que llega con un ojo rojo, lagrimeo constante, síntomas de resequedad ocular, y es un trabajador que trabaja en interiores. Generalmente cuando un trabajador está en el tema de una oficina, de un espacio cerrado, podemos pensar que no está expuesto a ningún tipo de riesgo, pero al contrario, sí lo está. ¿Por qué? Porque es aquí donde el factor es como la iluminación, durar bastante tiempo frente a una pantalla de un computador, de un smartphone, de una tablet, genera resequedad ocular. Cuando el ojo está reseco, se genera problemas de visión. ¿Por qué? Porque cuando se reseca el ojo, hay una película lagrimal que envuelve el ojo, esa película lagrimal transparente nos ayuda a que el ojo enfoque y vea bien. Cuando se reseca el ojo no puede enfocar bien, entonces el paciente refiere o el trabajador ver borroso. La solución en el momento puede ser unas lubricantes, unas lágrimas artificiales y ya. Pero este mismo trabajador puede volver a llegar a consulta con un grado de ojo seco más severo, una irritación más severa. ¿Por qué? Porque no solo es el tema de una lubricación, es el tema de manejar unas gafas de protección. ¿Por qué? Porque estás puesto constante a radiaciones provenientes de dispositivos electrónicos, o a veces también el aire acondicionado o el tema de ventiladores, hace que el ojo se reseque con facilidad. Es importante también aquí el tema de la prevención, de que cuando un trabajador comience a detectar que está viendo borroso, que los ojos aparecen muy irritados, que se le ponen muy rojos los ojos, acude inmediatamente a consulta o en su defecto informe en la empresa para que se puedan tomar las medidas a tiempo. Porque cuando un trabajador está puesto a este tipo de riesgos, genera un ojo seco, este ojo seco, si no se trata a tiempo, puede llegar a un tratamiento farmacológico dependiente. Quiere decir que la persona, el trabajador, tiene que estarse lubricando todo el tiempo, utilizando gotas cuatro o cinco veces al día, entonces ya le genera una dependencia farmacológica. La importancia es no dejar llegar al trabajador a ese punto. Entonces aquí vemos que hay ciertos signos, hay ciertos síntomas que nos pueden ayudar a interpretar cuál es el origen de ese tema, de esos problemas que pueda estar presentando el trabajador y que no necesariamente son factores externos, sino a veces esos factores o esas causas que me están originando ese problema están en el sitio de trabajo. Entonces la invitación es a coger a los trabajadores, capacitarlos, decirles sobre la importancia de estar manifestando, de estar hablando de cuando aparezcan esos signos y esos síntomas para así mismo darle solución a tiempo y no esperar a que los problemas visuales avancen, no esperar a que los problemas visuales lleguen a un extremo en donde ya básicamente el trabajador va a estar muy afectado y por ende va a afectar mucho su desempeño laboral. Aquí tenemos unas gafas de protección visual. Hay que tener en cuenta que las gafas de protección tienen que estar certificadas por norma europea. Es importante recalcar y explicar, las gafas son el conjunto, lo que tenemos, lentes, la parte que encontramos aquí en la parte de al frente, y montura, la parte de los brazos. Las dos tienen que estar certificadas por norma europea, no se admite por separado. De ahí la importancia de adquirir las gafas de seguridad industrial en un sitio confiable. Estas gafas vienen determinadas o vienen construidas para distintos tipos de trabajo, distintos tipos de ambiente laboral. Por ejemplo, tenemos estas de aquí. Estas gafas de seguridad, como podemos ver, cubren toda la parte del ojo y se extienden básicamente hacia los oídos. Son unas gafas que nos podrían servir para los trabajadores que estén expuestos a proyección de partículas, de polvo, partículas que puedan ingresar por cualquier parte. Entonces, por eso es que las gafas generan una protección total, como las que tenemos aquí. En los trabajos donde están expuestos trabajadores de metalurgia, que trabajan con proyección de partículas de madera, tenemos unas gafas de protección que en su parte superior, como lo podemos ver, están totalmente cubiertas para que hagan un ajuste ergonómico, no solamente en la parte del ojo, sino también aquí en la parte de las cejas. Entonces, esto impide el ingreso de partículas que nos pueden ocasionar un daño. Una proyección de una esquirla, una madera, pueden incrustarse en el ojo, en la córnea, y generar un cuerpo extraño, que obviamente ya requiere un grado de atención de un especialista en suelovisual. Tenemos este tipo de gafas también, con lente espejado, como podemos observar. Son gafas que también vienen para que no ingresen ningún tipo de partículas, pero lente espejado hace referencia a trabajadores que estén expuestos a mucha luz, y lo que puede ocasionar un deslumbramiento o una saturación luminosa. Entonces, lo que hace el lente espejado es prevenir eso. Los rayos que lleguen aquí no ingresen al ojo y el trabajador en su totalidad pueda presentar una visión clara y no deslumbrarse, y obviamente no afectaría sus funciones en el trabajo. Y estas que tenemos aquí, que son gafas transparentes, aplican estas gafas de seguridad industrial para los trabajadores que estén en ambientes internos y necesitan, obviamente, un requerimiento visual alto, por eso no vienen con filtro, vienen transparentes. Y lo mismo, nos ayudan para eliminar esa proyección de partículas, o que cuando la partícula trata de ingresar al ojo, pues prácticamente sea nulo, no puede ingresarlo, y a la vez le permite al trabajador tener una visión clara en todo momento en su puesto de trabajo. No, hay empresas o hay diferentes ámbitos laborales en donde la iluminación no es muy adecuada y por ende el requerimiento del trabajador debe ser alto. Entonces, es ahí donde radica la importancia de poder elegir las mejores gafas de seguridad industrial dependiendo de la actividad laboral. Recordemos que tienen que ser gafas que estén acreditadas, certificadas por la norma europea. Esto da confianza y a la vez tenemos que tener en cuenta que dependiendo del trabajo o el ambiente laboral en donde se esté desarrollando el trabajo del empleado, tenemos que saber elegir qué tipo de gafas son las que le sirven y asimismo, estos elementos de protección personal nos eliminarían los riesgos de que el trabajador pueda sufrir algún tipo de lesión o daño en el ojo. Entonces aquí, como podemos evidenciarlo, en el mercado encontramos diferentes tipos de gafas. La importancia radica en poder elegir la que mejor le queda, mejor le conviene al trabajador para prevenir los riesgos a futuro y obviamente prevenir daños visuales en los trabajadores. Esperamos que este video haya sido de gran utilidad para usted. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube y a su vez síganos en todas nuestras redes sociales para que se mantenga informado con todos los temas y los contenidos que estaremos trayendo para ustedes. Protejera IPS, protección y seguridad para usted.